Estoy cumpliendo el propósito que Dios me envió a hacer. Así me siento. Cuando se surgió todo esto, yo dije, esto es voluntad de Dios, porque eso nació del corazón de Dios, Dios me lo puso a mí. Y que se diera eso fue voluntad. Eso es como que se está cumpliendo el propósito. Bienvenido a AYL Rivera TV. ¿Nabisa? ¿Ya está grabando? Bienvenido, mi gente. Estamos acá desde el Coca-Cola Music Hall con Chalón. Bro, papi, tengo como 15 nenes en la iglesia. Papi, entrevista a Chalón. Que Chalón vaya. Los tienes desesperados. Tienes que mandarle un mensaje a esa gente. El mensaje es sencillo. Yo soy de Aguavía, Puerto Rico, el viaje es largo. Yo le he dicho al varón que va, pero él también lo ha pensado. Pero nada, nada, papi, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo. Ahora, para todos los proyectos que vienen lo hacemos. Ya está. Y vamos a hacerlo en grande. Vamos a preparar algo conceptual y hacemos algo. Como que es la primera entrevista tuya y mía en el canal. Bienvenido, papi, vamos a hacer algo solo. Eso está. ¿Cómo te sientes estando en el Coca-Cola Music Hall? ¿Verdad que Gaby hoy le toca en su concierto? ¿Cómo te sientes hoy? Demasiado emocionado. Como le dije al brother, es como un hermano mayor, ¿sabes? Cuando está logrando sus logros y el hermano lo ve, papi, con admiración. Alta expectativa. Va a ser una noche súper, súper dura, épica, histórica, sin duda alguna. Ustedes que los dos salieron de la calle y estuvieron en momentos duros, difíciles, y estuvieron como que en droga, pasando por muchas cosas, anyway. ¿Cómo se puede sentir, obviamente, primero, tener a Dios en su corazón? Y, segundo, como que estar haciendo estas cosas. Como que algún día lo pensaron. Se siente cañón, porque tú sabes cuando la palabra recalca que no importa donde tú estés, Dios está ahí contigo y te puede sacar, a lo mejor, de lo más profundo, pues las personas que a lo mejor estuvieron en la calle, que sienten esa presión y que están sintiendo ahora, pues el que sabe, sabe, te va a identificar. Ahora, estando yo acá, con Dios, papi, sintiendo la plenitud y la paz que siento, uno dice, guau, de donde Dios me sacó. Es increíble, ¿me entiendes?, porque el ámbito es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a estar, ¿me entiendes?, donde yo jangueaba, con los panas que yo estaba, todo es distinto, a las personas que me rodean. Tuve que salir, se me hizo difícil salir de mucha desconfianza que tenía, ¿me entiendes?, aprender a confiar a otras personas. Es bien difícil el proceso, pero cuando ya tú estás acá, tú dices, guau, no sabes, es brutal, es indescriptible lo que uno siente. Me siento en plenitud, siento una paz tranquila, ha hecho cañona, mano. No, de verdad, porque, te digo, porque yo nunca he estado en la calle, ve, pero, vamos a ver, yo he conocido a Cristian bien de cerca, y a todos ustedes cuando hablan de eso, y he tenido amigos también de la calle, pero que estén en la iglesia, pues lamentablemente todavía no, pero ve, oramos por eso. Pero saber su opinión vale mucho, y yo sé que ustedes cuando hacen música se dirigen mucho a la calle, y se dirigen mucho a esas personas que, pues, están pasando por ahí, y también me gustó mucho la experiencia que tuvieron con Brian, con Brian Meyer, estar en un mismo tema, cómo se sintió estar con él, estar con Cristian en un mismo tema, que yo sé que son dos exponentes de la calle, aunque Cristian ya está del equipo de nosotros, pero cómo se sintió estar en esa posición. Cuando Dios te pone algo en el corazón, y tú lo haces, y obedeces a Dios, y pasan estas cosas, uno dice, wow, o sea, la palabra, pues, lo que te puedo decir perfecto para contestar tu pregunta, es que el propósito, tú sientes que lo estás cumpliendo, como que estoy cumpliendo el propósito que Dios me envió a hacer, así me siento. Cuando se usulió todo esto, yo di, esto es voluntad de Dios, porque eso nació del corazón de Dios, Dios me lo puso a mí, y que se diera eso, fue voluntad, eso es como que se está cumpliendo el propósito, y es necesario que el mensaje se llegue a la calle, estamos inyectando, y eso es lo que yo trato de hacer, inyectar a los chamaquitos que no conocen de Dios. Yo hago música para los cristianos, pero trato de dirigirme un poco a donde yo salí, ¿me entiendes? Porque sé que es difícil el ambiente donde ellos están. Yo creo que, si tú lo lograste, también otra gente también lo puede lograr, y puede llegar a donde tú estás hoy, viviendo la plenitud que estás viviendo, y puede llegar hasta allá, así que, un mensaje a todos los que nos están viendo hoy. Vamos para encima, esperen la entrevista con Ney. Papi, gracias, te amo mucho, en verdad, gracias por, oye, y yo amo mucho todas estas cosas, porque a pesar de que, a lo mejor no se hace video con todo el mundo, pero a mí me encantan las relaciones, hermano, y a pesar de que la gente no ha visto un video de nosotros por ahí, pero nuestra amistad es durísima, genuina, y de verdad, gracias por eso, bro. Gracias a ti, papi, se te amo un montón. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias!